Bueno, esta actividad se enmarca básicamente en la vinculación con el medio, fortalecer el lazo comunitario y hacer visible, digamos, la realidad de esta albergue. Entonces, este básicamente fue el objetivo principal de esta actividad. ¿Cuánto tienen este tipo de actividad? La hacemos semanal, buscamos, digamos, instancias con instituciones públicas, privadas, para, digamos, como les decía, fortalecer la vinculación con el medio. Esta actividad se enmarca en la semana de la carrera, que fue ayer, el día lunes 11 de noviembre, se conmemora el Día del Trabajo Social y del Servicio Social en Chile, y por lo tanto quisimos hacer distintas actividades. Esta es una de ellas. Los estudiantes de la carrera de Servicio Social prepararon un desayuno para los residentes de este albergue y además también actividades. Ustedes vieron que estaban jugando, había premios. La idea es poder entregarles un grato momento, un rato de esparcimiento y sacarnos a veces de la rutina que ellos también tienen. Entonces es importante para nosotros poder contribuir de esa manera al desarrollo también y al aporte para cada uno de los integrantes de esta comunidad. Está bonita y entretenida, no es tanto por los premios, pero es para poder salir de la bola que uno está acá encerrado, o sea, puede salir tres horas, pero se entretiene uno acá con todas las personas que vienen y se le agradece. ¿Y ganó? Sí, porque gané, lamentablemente gané. Entonces esto es como Colo-Colo, peleando el título, pero lo ganamos igual. Muy bonito, sí, es poca la costumbre, pero se entretiene y uno de a poco va aprendiéndose, viendo las cosas. Al menos ya le gané a todos, 4-0, 4-1. Así que estamos contentos y feliz que hayan venido a hacerlo un rato, una diversión. Estamos contentos. Muchas gracias.